En cualquier tarea de la revolución, por difícil que sea, ahí está la presencia de la mujer. En salud al 23 de agosto son numerosas las jornadas de trabajo voluntarios organizadas por la FMC en Camagüey y sin importar el sol o las condiciones del terreno, muchas de las labores son de apoyo al programa alimentario. En Sierra de Cubitas, un fuerte polo agrícola de la región, se apreció a un incansable frente femenino en la siembra del boniato. Hoy estamos acá en la siembra del boniato, mañana puede ser yuca, maíz, podemos estar hablando de cítrico, quiere decir que la mujer siempre va a estar presente en las labores agrícolas y aquí, desde hoy, estamos reconociendo la labor de la mujer campesina, la anapista, que también está integrada en la brigada FMC ANA. Yo soy fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas y la federación no tiene edad, porque Fidel cuando creó la federación la creó con el objetivo de que nosotras las mujeres fuéramos el baluarte de él y de Vilma. Ya yo me estoy entrenando para cuando sea grande ser una federada y participar en todas las actividades con las mujeres. Las jornadas productivas seguirán no solo por el Congreso, sino porque con nuestras mujeres la FMC y la revolución están garantizadas. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.